Amores como el nuestro que daña muy poco El cielo cae a la estrella sin oír deseos Es hojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amores hoy tan fácil solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Besaban las bogadas, hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar separado Un amor como el nuestro no debe morir jamás Como los unicornios van desapareciendo Amores como los unicornios van desapareciendo Amores hoy tan fácil solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran un y ameno Y es cosa ya de tontos, porque ha pasado de moda Aquel que da serenatas o aquel que nega rosas Amores como el nuestro, se encuentran un y ameno